El alcalde del municipio porteño, Jaime Cañas, pasó a los medios de comunicación para hacer énfasis en el presupuesto utilizado para la colocación del alumbrado de Navidad e invitó a la comunidad de Puerto Berrío a tener consideración respecto a la gestión de apreciar la decoración navideña en el municipio a comparación de otros territorios que no cuentan con la misma. Los alumbrados navideños que le hicieron este año en Puerto Berrío, reitero, solamente costaron 70 millones de pesos, pero no es 70 millones de pesos la luminaria, sino que también hay que pagar trabajadores para hacer la montura, la puesta en escena y también comprar algunos aparatos o algunas luces que ya no estaban en funcionamiento. Si comparamos los 70 millones que invertimos y los miramos con los 250 y los 300 millones de pesos que se invertían en la administración anterior, pues sabemos que vamos a tener unos alumbrados menos vistosos porque le invertimos lógicamente menos dinero. En esta crisis económica en la que se encuentran todos los municipios debemos estar acordes con lo mismo. Hay municipios que ni siquiera han hecho alumbrado navideño, perdón, en sus respetivos municipios. Nosotros con las dificultades, con todos los problemas que hemos tenido, no quisimos dejar de alegrarle la Navidad a la comunidad porteña y esperamos que con humildad podamos recibir y disfrutar de estos alumbrados que con esfuerzo hicimos en el municipio de Puerto Berrío. Enfatizó que se está haciendo lo posible por parte de la administración municipal para que las celebraciones de fin de año sigan teniendo la acogida que a la comunidad porteña le gusta, desde la celebración grupal y el uso del espacio público. Mucha gente también, al igual que a los medios de comunicación, a nosotros se han acercado a preguntarnos qué va a pasar con las marranadas y con las parrandas que se hacían populares en los barrios de los diferentes municipios y en algunas veredas y corregimientos. Este tema va a ser sometido a un comité de orden público y seguridad en el transcurso de esta semana donde estaremos anunciando cuáles van a ser las medidas que retomarán. Si fuera solamente por la voluntad del alcalde, de antemano diría que estaríamos permitiendo los marranos en la calle, estaríamos permitiendo cerrar vías para poder celebrar entre barrios, pero es una decisión que se tiene que tomar entre tres, comandante de policía, personero municipal y alcalde municipal, tal como lo establece la ley 1801 del 2016, que es el nuevo código de policía, pero vamos a estar muy atentos porque nosotros queremos que las comunidades sigan disfrutando en familia, sigan disfrutando en Gallada, como se hacía hace muchos años, cuando uno cerraba el barrio, los vecinos matamos un marrano conjunto, entonces estaremos esperando que en el transcurso de esta semana podamos estar brindando la información correspondiente. Hizo un llamado para continuar la celebración decembrina con buena moderación y sin hacer uso de la pólvora. Hasta el momento, afortunadamente, el agradecimiento a las comunidades que se han portado bien en relación con el tema de la pólvora, el llamado es para que continuemos con nuestra política de cero pólvora en el municipio de Puerto Berrío. Se refirió también a las gestiones que adelanta el diputado Luis Peláez y la administración municipal a Indeportes Antioquia para el municipio de Puerto Berrío. Bueno, fue un proyecto que radicó el secretario de Educación, César Callejas, en las oficinas de Indeportes Antioquia. El diputado Luis Peláez muy amablemente se ofreció para ayudarnos a gestionar una balonería profesional para los diferentes deportes que le practican en Puerto Berrío. Y a Dios gracias, la semana pasada hubo ya una entrega simbólica a los representantes de los deportistas y esperamos que esta semana podamos hacer la entrega ya real y definitiva a las personas que van a ser beneficiadas con este tipo de implementos deportivos. Entonces, por lo tanto, vemos que seguimos trabajando mancomunadamente, administración municipal, presentando proyectos, y lógicamente es de resaltar que hemos contado con la buena gestión que ha hecho el diputado porteño Luis Peláez. Finalmente dio viabilidad para la erradicación de proyectos que dan mejora a escenarios deportivos para el año 2018. Estamos erradicando los proyectos, no han salido, pero van a ser erradicados antes de que finalice el año para que en el 2018 podamos hacer unos mejoramientos en algunos escenarios deportivos que han sido seleccionados.